Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía Aposté a un perdedor Así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que brincamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Atiéndeme No quieras darme explicación No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Perdóname por darte el corazón Quiero ser tuya Quiero ser tuya Cuanto antes Perdóname por darte el corazón Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía Aposté a un perdedor Así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía Pretender que brincamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Confundir amor total Con cobardía Es culpa mía Es culpa mía